Hola, hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo videíto. El día de hoy estoy en un lugar súper lindo. Me encuentro en la parroquia de Valle Hermoso. Aquí como pueden ver está una cascada hermosa que ya me voy a meter. Por eso estoy así con traje de baño. Lista, pues obviamente para darme un baño aquí en el jacuzzi, en el perdón, en el jacuzzi natural. En realidad acá también hay un jacuzzi, miren. Está acá, miren. Y ahí está una linda y hermosa cascada. Besitos para Nando. ¿Cómo estás? Y bueno chicos, estoy súper contenta de encontrarme aquí en este lugar. Se los muestro, está haciendo bastante calor, la verdad, miren. Es un lugar súper bonito. Les voy a hacer muchos videítos, así que espero que estén pendientes para que no se pierdan de nada. Les mando muchos besitos, espero que hayan visto el video que publiqué ayer con mi amiga Stefi Quiroz. Que lo publiqué ayer, así que espero que hayan visto el video. Ahorita también vamos a hacer mucho contenido. Como pueden ver, la cascada está preciosa. Me quiero ya meter ahí y darles contenido. Muy bonito. Gracias Marvin. Gracias chicos, de verdad. Que estoy como cansadita. Porque estoy llena, comí mucho. Pero bueno, como les digo, estoy feliz de estar aquí. Vamos a hacer full contenido. Hola, ¿cómo estás Marcelo? Hola Sebastián, ¿cómo te va? Dice, pues ¿por qué no me llevaste? Te ves hermosa, gracias. Bueno, sí, está lindo el lugar también. Aquí estamos con Stefi. Bueno, Stefi está bañándose. Y bueno, yo estoy aquí disfrutando de este rico aire porque está haciendo mucho calor afuera y quiero, este, pues, esperar un poco para irme a bañar. Y aquí estoy con mi trajecito de baño. Dice, saludos, abrazos y besos, bendiciones para ti. Muchísimas gracias Luis Felipe, un beso para ti. Mándame un beso y un beso para Marcelo. Dice, buenas tardes, hermoso, feliz desde Santo Domingo. Gracias, Francisco. Estoy en mi bella parroquia. Estoy en la parroquia Valle Hermoso. Lugar hermoso mismo, como dice la... ¿Qué pasó? Como lo dice, como lo dice su nombre. Tú estás jaliente el cuerpo. Tú estás jaliente el cuerpo. 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 Pero no me voy a decir que yo, porque lo que yo te llamo en mi vida. Ay, no seas exagerada. Ahí está la Stefi. Gracias, chicos, por sus lindos comentarios. Bueno, me voy a conectar en la página Soy Belén, así que los espero por ahí. Gracias.